¿Y tú? ¿Qué quieres ser? Educador infantil, higienista bucodental, técnico de realización, animador 3D, monitor deportivo, técnico de marketing, programador web. Más de 80 titulaciones oficiales en modalidad presencial y online. Sea cual sea, el ciclo que buscas está en CESUR. CESUR, Centro Oficial de Formación Profesional. Para que seas lo que quieres ser. CESUR.